Voy a proceder a realizar la prueba de campo, una sustancia... Carabineros a través de la sección OS7 decomisó más de un kilo de marihuana elaborada, dos millones de pesos en dinero efectivo, una pesa y dos celulares tras detener a un sujeto que mantenía la droga en su hogar en el sector de Miraflores Viñas del Mar. Decomisan un kilo 185 gramos de marihuana, del cual se encontraba fraccionada en dosis de 10 a 15 gramos y además de un espacio, un vidrio cilíndrico, el cual contiene otra importante cantidad de más de 700 gramos. Sumada a ambas drogas, tenemos un kilo 185 gramos de esta sustancia ilícita, además de más de dos millones de pesos. El individuo pasó a control de detención y la concurrencia de la policía uniformada se logró luego de un llamado anónimo al Fono 135, el cual funciona en forma gratuita para recibir este tipo de denuncias.